Hola, hola, bueno, bienvenidos a nuestro capítulo número 7 de sexo y sexualidad. Hoy les tengo un tema súper interesante porque les voy a hablar a mis hombres seguidores sobre los retardantes, los potencializadores, pastillas, cremas y demás. Este capítulo es todo para ustedes, caballeros. Bueno, yo también les quiero contar algo, como siempre les cuento una experiencia en nuestros capítulos. Hoy les quiero contar a los hombres, no necesariamente usted tiene que sufrir de eyaculación precoz o de falta de erección para probar un potencializador o para probar un retardante. Porque cualquier persona puede consumir los potencializadores porque son productos que son naturales y es un producto que es garantizado para que usted experimente un encuentro sexual diferente. Esto es lo que nosotros queremos siempre darles a entender a ustedes. No necesariamente usted tiene que tener un problema o usted tiene que sufrir de algo para poder utilizar un retardante o un potencializador porque hay muchos hombres que nos dicen a nosotros cuando llegan a las tiendas, no, es que yo no necesito eso, no, es que, mejor dicho, yo estoy súper bien, no, es que yo me he hecho yo no sé cuántos. No, no necesariamente esto quiere decir que a usted le haga falta. Lo que pasa es que muchas veces un encuentro diferente con su pareja usted va a querer durar mucho más, usted va a querer tener mucha más potencia. Entonces esto lo que hace es que le va a ayudar a usted y obviamente a su pareja a que se sientan muchísimo más plenos y a que disfruten mucho más de una sexualidad sin ningún tabú. Pasa muchas veces que el hombre no habla y no expresa que él se quiere tomar una pasta o que él se quiere aplicar un retardante. Muchas veces lo hacen ustedes a escondidas. Bueno, hablen con su pareja, cuenten que quieren experimentar algo diferente. A veces nosotras las mujeres también queremos que nuestra pareja dure mucho más y también nos da pena tocar el tema. Bueno, yo los invito que ustedes hablen, que cuenten, que se cuenten las cosas, bueno, lo que está pasando entre ustedes y así va a ser muchísimo más fácil que experimenten algo diferente y algo nuevo. Como les digo, no necesariamente tiene que haber un problema para que usted pruebe una pastilla. La puede consumir cualquier hombre a cualquier edad. No necesariamente tiene que ser una persona adulta o una persona mayor. Quítense eso de la cabeza. No necesariamente una persona de cierta edad puede consumir una pastilla. Entonces la puede consumir cualquiera sin ningún problema porque son pastillas que son naturales completamente. Bueno, los retardantes son geles y también cremas para disminuir la sensibilidad. Entonces vienen en diferentes presentaciones los potencializadores iguales. Ellos vienen en diferentes presentaciones. Entonces el potencializador lo que hace es aumentar potencia y duración en el momento de la relación sexual. ¿Cuáles son los beneficios de utilizar el retardante o utilizar este potencializador o cualquier potencializador? Bueno, yo les cuento que son varios beneficios. Primero que todo, lo que ustedes van a generar es muchísimo más placer. Le van a generar mucho más placer a su pareja y pues obviamente ella va a tener muchos más orgasmos. Y por otro lado, también al usted consumir el potencializador o aplicarse el retardante, aumenta también la duración de la relación y del encuentro sexual como tal. Y obviamente eso va a ser mucho más placentero para usted. Se va a sentir muchísimo mejor usted y su pareja. ¿Cómo se deben aplicar los retardantes o tomarse el potencializador? Bueno, es muy sencillo. Los retardantes simplemente se deben aplicar 5 o 10 minutos antes de tener la relación. Se aplica una pequeña cantidad, se aplica solamente en el glande, se deja actuar y antes de la relación o de la penetración se juaga para que no le va a hacer efecto a la chica o lo lava y ya, o lo limpia con un pañito húmedo. Eso aplica para el retardante. Y para los potencializadores simplemente se toma una pastillita 40 minutos antes de tener la relación con el estómago livianito para que le haga a usted un mejor efecto. Entonces, los retardantes lo que hacen es generar muchísima más duración para el momento del encuentro sexual. El potencializador le va a generar a usted potencia, duración y ayuda a que las venas del pene se dilaten, haya más irrigación sanguínea y así el pene se sienta un poquito más grueso y con más tamaño. Y también le va a generar muchísimo placer a su pareja. Espero les haya gustado muchísimo este capítulo de retardantes y potencializadores. Ya saben que en Passion consiguen los mejores productos. Hombres, tranquilos, pregunten, inquiétense por el tema que estamos nosotros para brindarles la mejor asesoría con los mejores productos. Entonces, los espero en un próximo capítulo. Recuerden que estamos con Oasis Magazine y esto es Sexo Sin Tabú. ¡Gracias!